El día de hoy, el Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer una estrategia para impulsar el desarrollo de las comunidades inmersas en el robo de combustible, guachicoleo, la cual está basada en los programas sociales que el Gobierno Federal implementará a lo largo del país. Durante su tradicional conferencia mañanera, el primer mandatario señaló que se va a beneficiar a más de 1,6 millones de personas, ubicadas en 91 municipios, y se contará con un presupuesto de 3.857 millones de pesos para implementar dicha medida. La estrategia, tiene como propósito que la gente no se vea obligada, por la pobreza y la necesidad, a llevar a cabo prácticas de recolección de gasolinas y de otros combustibles, que como hemos visto, desgraciadamente significan arriesgar, perder la vida. Foto, Galo, Cañas, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R o las acciones que implementará el Gobierno de AMLO están basadas en los programas. Pensión universal para adultos mayores y personas con discapacidad, producción para el bienestar, jóvenes construyendo el futuro, tandas para el bienestar y becas para el bienestar. La estrategia del MACUSFANO comprende ocho acciones, apoyar a los adultos mayores con el otorgamiento de pensiones de 2.550 pesos bimestrales. Con una inversión de 148,7 millones de pesos, se beneficiará a 58.344 personas con discapacidad, a las cuales se les otorgará un apoyo igual que a las personas mayores. A través del Programa de Producción para el Bienestar, se apoyará a cerca de 151.358 pequeños productores de maíz, trigo, cebada, sorgo y alfalfa, con el propósito de reactivar el sector agrícola del país. Gracias al Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, se beneficiará a 53.333 jóvenes, quienes serán contratados como aprendices en empresas, talleres, etc., y recibirán 3.600 pesos al mes. Se apoyará a las personas que ya cuentan con un negocio, ofreciéndoles préstamos a la palabra, sin intereses. La estrategia también contempla impulsar el Programa de Becas Benito Juárez que busca otorgar apoyos monetarios a los estudiantes de Educación Básica, Media Superior y Superior. Se otorgarán 1.600 pesos a productores que tengan entre 1 y 5 hectáreas y 1.000 pesos para aquellos que posean entre 5 y 20 hectáreas. Se apoyará a los productores agrícolas y ganaderos con precios de garantía, además de apoyos para distribución de fertilizantes químicos y orgánicos. Con información de Breaking News y Economía Hoy Foto, Galo Cañas, C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.